Venganse vamos a preparar una salsa macha el día de hoy aquí ya tenemos asados nuestros chiles nuestros chiles verdes los vamos a poner en la licuadora de esta manera vamos a poner nuestros chiles verdes aquí en la licuadora yo siempre los pongo con la pata pero ahorita se las voy a quitar ok le vamos a poner los chiles verdes los chiles verdes ya asados bien asaditos vamos a ponerle unos dientes de ajo vamos a ponerle el cilantro y le vamos a poner tantita agua poquita agua porque cuando ya esté lo vamos a poner más agüita ok y le vamos a poner un poquito de sal también para hacer nuestra salsa macha para nuestro caldo del día de hoy nuestro caldo de res con una salsita macha así le llamamos en guerrero una salsa macha y la vamos a poner en un traste para ponerle también si ven aquí vamos a ponerla nuestra salsita macha de esta manera no va a ser necesario ponerle más agüita nada más le vamos a agregar la cebollita y así nos va a quedar nuestra rica y deliciosa salsita macha para el día de hoy disfrutarlo con nuestro caldito de res para esta tarde rica y deliciosa nuestra salsa macha para disfrutarla con la familia con un caldito de res o con otra cosa que usted prefiera provechito que tengas un excelente excelente tarde bendiciones